Muchas gracias, Presidente. El día de hoy quiero expresarles que en el Distrito Federal, para ser exactos, en la Delegación Miguel Hidalgo, tenemos un grave problema. Existe un parque que se llama Reforma Social, que desafortunadamente el gobierno del Distrito Federal perdió un juicio en el que un particular presentó un amparo, lo ganó, y ahora se está adjudicando este inmueble que era anteriormente propiedad del Distrito Federal. Se piensan construir viviendas, condominios para ser exactos, y ya ha habido conflicto por parte de los vecinos. Cuando se empezó a construir una barda, hubo golpes por parte de los trabajadores y de los vecinos molestos, porque han disfrutado de este parque por más de 30 años. Ya ha quedado el día de ayer en la Comisión del Distrito Federal aprobado un punto de acuerdo que seguramente en próximos días será presentado a este pleno para solicitarle al jefe de gobierno a que tenga bien expropiar este predio y de esta manera reincorporarlo a los bienes con los que cuenta la ciudad y que este parque no pierda su objetivo. Es por eso que ya que hemos aprobado un fondo de capitalidad para el Distrito Federal, pues bien, les presento aquí una reserva para que podamos etiquetar una cantidad de dinero a men de que pueda adquirirse este predio. La cantidad que se está pidiendo es de 250 millones de pesos tomado de este fondo de capitalidad, que creo que es cosa menor si vemos los grandes beneficios con los que pudieran estar las personas que habitan en esta zona del Distrito Federal. Muchas gracias.